Hola, bienvenidos fans de LVIA Games, soy LVIA Games, estamos aquí en Alagami, episodio 5 o 6, no lo sé, pero bueno, acabo de ahorrarme un euro y pico Si se que me espera ahí, pues no A ver Una luz de esas, asquerosa Vale, no hay nadie aquí Caguera el invisible, ¿no? Este era el poder ver a los enemigos Aquel no se mueve Desgraciado Por arriba no creo que se pueda ir, ¿no? Bueno, pero aquí sí Ahí arriba hay uno Uy, el problema es el Wisp ese que hay ahí Que me la guían, ¿eh? Vale No estoy en la oscuridad Hostia, no estoy en la oscuridad Vale, ya Es gigantesco esto, ¿eh? Es ridículamente grande Ahí no puedo llegar Ah, mira, está eso ahí Oh, fíjate Regalito Ya no, ya no había ninguna habilidad que comprar O sea, lo estoy cogiendo por puro coleccionismo Vale, ¿cómo cojones? Ah, vale, por ahí Se puede ir por ahí Espera, que este va a ser a la vuelta, seguro De la vuelta Ah, pues no Oh, vaya Este es el principio del nivel Será De hecho, no sé No tengo ni idea de dónde estoy, ¿eh? No sé dónde Dónde ha aparecido Cabrón, muévete ¿Cómo que no? Ayuda Que no puedo mover Ahí Hay un template allí Pero En principio no haría falta Oh Hay un Pergamino aquí En la casa Ay, ese sí que me ha visto, creo No voy a entrar por abajo Ya que estoy Cuidado Vale Vale Tío, me flipa que aquí no puedas Me va a ver Ah, pues no Vale Aquel es un asqueroso Por aquí arriba es muy arriesgado Vamos a correr Debería ir al Debería ir al templete Pero Buf Ahora no tengo invisibilidad Bueno Vale Vale Tenemos Más o menos A los enemigos vistos Ay, no quería hacer eso Aquí ya habíamos estado Pero bueno Es una zona segura Vale Hay una barrera de luz ahí Un templo ahí Por ahí no hay nada Bueno, claro Esa es la barrera de luz Esa es la entrada Que hay que abrir Vale Está el cabronazo este ¡Hostia! Madre mía Me ha pasado al lado la flecha No me ha visto Porque no Porque no ha querido Vale Vale, vamos a Vamos a ¡Ay! No, me ha visto Me raya cuando el punto de control No tengo ni idea de dónde está O sea, no sé No sé dónde estoy No sé por qué me ha subido Aquí arriba Me gustaría este templete Es que, claro Con el mapa están abiertos Punto con todo Un poco Como que se los inventa Aunque no hayas pasado Por exactamente este sitio Por cercanía Me habrá entendido Que ya he pasado por aquí Me gustaría entrar en este templo Pero no sé si voy a poder Porque no sé cómo se entra Básicamente Un montón de Wisps Por ahí Vale Cuidado con aquel Es el más peligroso Que este supongo Se va a venir para acá Vale O no Ah Joder Espera Por otro lado Por detrás de este tío ¿Verdad? Con lo fácil que sería Matar a todos estos desgraciados Y yo decidí No Uy Que me pilla el Wisp No me pilla No me pilla No me pilla Lo bueno Que cuando pillas un pergamino Ya no tienes que volver a por él Incluso si Incluso si te pillan Vale Quedan dos luces Allí y allá Llego allá Llego allá Sí Amigo Soy un genio Vale Supongo que allá ¿Dónde está el pergamino? Uf 80 y pico metros 81 Supongo que ahí se entrará por ahí Si parece la única entrada Que me ven Jodín Me han visto creo Anda Me han hecho aparecer en el templete Joder Tío A veces es mejor reiniciar El juego tendrá Una ruta muy pensada Y yo no he seguido Para nada esa ruta Este me va a ver No me deja Dejar ahí Este Cuidado Supongo que lo mismo Intentar ir por ahí Mira que tengo invisibilidad Vale A ver el Wisp Cuidado Que lo carga el diablo Vale Vale Esto que está a 32 metros Oh Ah vale Es allí Oh shit Creo que cuenta No sé si cuenta Que me ha visto O no En la noche cerrada Te ven Bajo un farol No te ven Creo que me han pillado Creo que me han Al menos visto No detectado Pero creo que me han visto Y ahora no puedo ¿Cómo salgo de aquí? Aquí no me deja viajar Ah Ah si Oh No te muevas Quiero pasar por ahí Ay ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me estás mintiendo Me estás engañando Ah No Dice punto de control Qué engañifa me ha hecho ¿Eh? No se ha roto La Pues esta es otra No tengo ni idea O sea Cada vez que reinicio Aparezco en un sitio distinto La verdad es que no Así No Ubicarme mal Tío ¿Por qué no puedo bajar? Si puede serme invisible Y se acabó Está al otro lado No me ha visto Vale Queda pergamino a 20 metros Venga va Eso lo podemos reiniciar Lo compro Vale Nos hemos ahorrado Una invisibilidad Espera Que este Está muy cerca Se va a girar Que flipas La chavilla La chavilla Uy Vale Quiero ir allá Pero este tío Supongo que va a volver a girarse Puedo ir corriendo En realidad Fuck it Fuck it Weeball No sé realmente Qué significa eso Pero siempre es El meme De Weeball Ah que no se puede entrar por aquí No se puede Entrar ¿Qué le pasa si está escrito en la boca? Está como muy mal hecho ¿No? Es una referencia a algo Lleva una Lleva una máscara de Ah es una sala de Donnie Es una referencia a algo Alguna película Samurai o algo así No sé Un señor muerto Así como medio enterrado En el suelo Que no pega para nada Esqueleto muerto Hace un montón de tiempo Es aquí un sitio Con una vela encendida La vela dura más que un esqueleto Es decir Y está en una sala Así como secretilla No sé Puede ser que es una referencia A algo Que no Que no he pillado Vale ¿Cómo le eches voy ahí? Vaya Me veía invisible solamente Porque aquí hay un Acabo por este Templo No se llega a él Vale Creo que ya me estoy ubicando Vale Esta es la Esta es la zona Esta Supongo que la gracia Es que por aquí detrás Tiene que haber una manera De llegar Se está mirando Para acá ¿Verdad? Sí Supongo que él me va a ver Si Si tal A no ser Joder Está bien El gente No me ha contado Esta No regalan nada Con los puntos de control Mucha gente Muchísima gente Muchísima gente Vale Vale Vamos a seguir un poco La misma ruta Que hemos hecho antes Realmente solo he vuelto Para atrás Es decir Podría haber vuelto Desde el principio Realmente he hecho un poco Una pérdida de tiempo Pero bueno Vale Por ahí está lleno Entonces la cosa es Subir ahí Y ir de ahí a ahí No Porque esto está Petado de gente Y por la puerta No parece que fui Espera un momento Ya está Voy 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 A ver Hay que subir ahí arriba No De arriba No Ahí No Y no puedo No sé Cómo he hecho antes Para subir ahí Joder Mierda Para mí Complicado Esto va a ser Complicadísimo ¿Verdad? De cuadrar Ah Hay un Frame Joder Tío No se puede Ahí Vale Otra vez A reiniciar esto Me va a ver aquel Claro Que decía Este tío No estaba antes Esto le da Por meterse Donde le apetece Tío Eso que podemos ir Directamente por aquí Ahí Me cago en la Leche Ahí Toma A la primera Vale Cuidado con aquel arquero Que hay que la punta Hacia acá Aquí no Aquí no deberían Verme Vamos Vamos ahí Guardamos Cumplimos las habilidades Ahí Moralmente Da igual Y desde aquí Debería ir Antes podía ir Ahí Vale Invisibilidad Bajamos Rompemos Y se acabó Eh Fuck No se salir Ahora Creo que la salida Es por ahí Que está infestado O por aquí Que está Este mandaloriano Pero a ver Es la que voy a tener que hacer Este tío no se gira Eh No se mueve Cuidado Que aquí al otro lado Había un señor Se ha ido para allá Si me consigo meter ahí Ya está Ya está Vale Barrera de luz rota Ya está Creo que me Quiero que contará Como que me han visto En algún momento Porque alguna vez Si había alguna amarilla Que creo que he ignorado Pero bueno No han saltado Al armas Así que Me doy Voy con un Con un canto En los dientes Corremos No hay daño Por caída No existo Toma Tremenda pagoda Supongo que se murió Me ha señalado El cuervo Un bastón De mago Ah pues si Literal Un bastón De sabio Cuervo Jodin Ha hecho mucho daño A la cultura La cinta No sé Si ama No pueden Geneveral O controlarla Ahora disparo Sombras Por los ojos El mismo que enseña a los orígenes de Kaijo, la tenía que haber capturado una tienda de temperaturas, esas espadas son suyas. No se le diré, Kaijo, muchas veces en esas palabras. Creo que no. Claro, es que desde minuto uno. No se le diré. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Pero eso es malo. Pero ¿por qué dices eso si se supone que la Alagami va a desaparecer en cuanto termine la misión? Quiere decir, va a morir. No le des falsas esperanzas. ¡Toma ese! Ah, vale. He distraído a un hostil cuando he roto el este. Pero bueno, jamás detectado. Ninguno he eliminado. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Qué buena esa! Sí, buenísimo. Vamos a echar otra. Llegamos 25 minutos. El último capitán. Tiene un orbe a la espalda. Habrá que romperle el orbe. Cuidado. Puede ser, ¿eh? No ves que ahora son más operación tensa. Habrá que romper el orbe de este tío. Vale. Pero veo que es un boss, entonces. Vale. ¡Ojo! Pues sí, sí. Tremendo boss que se viene. Boss sigilo. Que es el peor tipo de boss. He knows. Vale, no puedo romperle el orbe de la espalda mientras tenga la protección. Tío, hay un pergamino ahí atrás, me lo he dejado. ¡Jesús, que viene! Pero todo mal, ¿eh? No me pilles. Hay que hacerlo en un orden concreto. Me tengo que matar gente, ¿eh? O sea, Steven, we're gonna have to kill this one. Que hay mucha gente. Creo que viene. Ah, va muy rápido. Jodidamente rápido, tío. Vale, es con espacio. O sea, es literalmente matar. O sea, es literalmente matarle. Joder, no puedo ir para todo ahí. Ah, me he visto. Es que los alerta a todos. O sea, sigue siendo igual. O sea, sigue siendo igual. O sea, sigue siendo igual. Este tío, no sé, ¿eh? Lo veo yo esto muy poco claro. O sea, sigue siendo igual. ¿Cómo que desde arriba? ¿Cómo que desde arriba? ¿Desde arriba por qué? ¡Ay! Tiene que ser desde arriba, sí o sí. Jesús, que me pilla. Gua, tío, me han visto. Ah, que meta mierda. Punto de control. Vale, no guarda. No guarda punto de control. O sea, todo el combate hay que hacerlo seguido. No guarda punto de control. Vale, esto pues hace bastante directo. Vale. Ahí ha habido cagadita. Seguro. Sí, estaba complicado, ¿eh? ¿Cómo se sube arriba? ¿Cómo se sube arriba? Hay necesidad de esconder esto aquí. Pero bueno, vale, va. Ayuda. Como salgo ahora. Ah, ahora estoy atrapado. Creo que voy a tener que matar a esta gente, ¿eh? Joder. Si, el principio está claro, entonces me ido bien yendo para allá. Me hace la velocidad yendo. Ay, me he caído. Es que este tío es un asco Digo, qué rollo que él puede verme, ¿no? ¿Hay tiempo a romper y a matarle? No, ¿verdad? O sea, mira dónde me ha hecho aparecer Pero porque eres de arriba, eso te lo has inventado Si te lo acabo de romper Ha generado un Wisp Ojo ¿Por qué corre? No vale Está corriendo No vale que corra Ah Bueno ¿Cuántos hay? Debe haber tres, ¿no? Ay, de verdad Joder Supongo que me ha visto Ah, vale El Orbe está metido a luz por la dieta Por eso tiene que ser desde arriba Sí o sí ¿Qué pasa? Me va a ver Es que ahora viene corriendo El Orbe está metido Después de beber ¿Vale? No Algo Un 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 Pero creo que lo mate Vale Como que saco una S aquí Si va a ser un win-dime event Yo soy un win-dime Yo soy un win-dime Que es lo mismo Este es este es el de la noche Este es el de la noche Mi acuerdo Vaya, perfecto. Ah, pero si te he entendido. ¿Ves? Como en realidad la aparatidad oscura es la mala. Se mata a sí mismo, hace seppuku. Ah, vale, vale, no. Activa una nuke. Vale, esa no me la esperaba, la verdad. Ahí debe de irme a pillado. La verdad, esa no me la esperaba. Fíjate. Literal, es una explosión. O sea, ha activado el poder de Predator. ¿Estamos de Badis, Emperatriz Sombría? ¿Cómo se previo a eso, hombre? Yo qué sé. A las malas. Soy un demonio destructor malísimo o malvado. ¿Ves? No sé nada como el mejor nombre para alguien, eh. Era cercana. Claro, dijiste que eras cercana a la emperatriz. Eras la emperatriz. Hombre, pues ni idea. Me parece una situación como muy concreta para empatizar con ella, la verdad. Vaya desgraciada. Es malísima esta señora, eh. Vaya nigromante. Vaya nigromante más guada. Una A. Porque me han visto una vez. Eh, bueno. Vale. Me lo voy a comer. Ah, un logro que se ha dado el último capítulo. Ah, es el final ya. Sí, el siguiente es el final. El 10. El distrito... Bueno, no parece, ¿no? Ah, vale. Me ha dado el logro del último capitán. Vale, he leído el capítulo, pero es capitán. Vamos a pillar este. Vale. Eh... Vale. Pues no lo... Ya lo haré en la... Lo haré en el siguiente. No sé. Pero llevo... O sea, llevo solo 40 minutos. Pero es que me tengo que ir. Y no quiero empezar uno que luego me voy a dejar a mitad. Así que nada. Solo te veo hasta la próxima. Adiós.